Vecinos y testigos del hecho en el que una persona perdió la vida en la ciudad de la San Antonio tras ser arrollada por un caro recolector de basuras, se pronunciaron ante el hecho confirmaron el accidente, sin embargo, afirmaron que una de las causas que evitó la atención urgente de la persona fue la falta de un puesto de salud La mujer tuvo que ser trasladada desde la ciudad de la San Antonio hasta la clínica Santa Sofía En el trayecto, la mujer quedó sin signos vitales Ayer, penosamente falleció una señora, falleció una señora Doña Ana tuvo un accidente con el carro de BMA y en verdad que creo que se pasó mucho tiempo en el suelo y no había un vehículo ni había un centro de salud, no tenemos un centro de salud en nuestro barrio que nos pueda socorrer He salido dos de la mañana con enfermo porque no hay una ambulancia, no tenemos un centro de salud no tenemos nada que nos ampare y estamos desprotegidos en cuestión de salud en San Antonio El hombre desesperado pide que las autoridades atiendan el clamor, el llamado a esta comunidad que a pesar de estar alejados de la zona urbana, no cuentan con un equipo de atención médica urgente La mujer tuvo más de 20 minutos en el suelo sin recibir los primeros auxilios Pues la señora está haciendo su ejercicio acostumbrado casi a diario y pues tuvo el percance, el carro la atropelló por detrás, no sé cómo fue pero lo que me enfatiza mucho es que la señora tuvo como 20 minutos tirada en el piso y no hubiera que la socorriera porque no había un carro, no había un centro de salud y en ese trayectoria pues la señora falleció El carro era de la entidad BMA, recolectores de basura Eso fue a eso de las 8 de la mañana más o menos